Que se les atienda y se les dé medicamentos son las exigencias de pensionados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y Pejal, quienes se manifestaron este miércoles a las afueras de las oficinas centrales. Demandan que son meses desde que las farmacias están vacías y la atención médica ha decaído ante los malos manejos administrativos. Empezamos de menos a peor, porque ahorita ya tenemos casi un año que no tenemos medicamentos. Ellos están con que, pénese porque ya estamos licitando, las enfermedades no se licitan, aquí hay que darles atención. Se han ido muchos compañeros jubilados por falta de medicamentos. El señor Martín de las Rosas es uno de los afectados que reclama no recibir medicamentos para su hipertensión desde hace tres meses, por lo que tiene que pagar por ellos. Tenemos tres meses promedio que no nos surten medicamentos, precisamente. Yo tengo por lo menos tres meses comprándolos. Yo creo que hay más aquí que tienen más tiempo. Yo para la hipertensión y la mayoría de diabéticos tampoco hay para nada, para nada. Por su parte, David Buon, jurico del Ipejal, salió a intentar dialogar con los manifestantes bajo una comitiva. Sin embargo, no accedieron a menos de que fuera el director Héctor Pizano. Es un desabasto de medicinas increíble, resultado por el tema de la pandemia, resultado por el tema de algunos conflictos con unas licitaciones. ¿Y qué hemos hecho? Lo recibimos con el 20% de las medicinas y con un problema de reembolso que se tardaba más de 30 días en resolverse. Lo primero que hicimos es, vamos a surtir todos los almacenes y las farmacias para poder tener el medicamento necesario. Vamos al 70% el día de hoy. Wong resaltó que el abasto podría estar completo en 60 días, además de reducir el tiempo de pago de vales pendientes de medicinas. Daniela Rodríguez, Meganoticias.